Si no me acuerdo no paso, y yo paso, puede que tenga razón, pero me lo pides así, yo no tuviera que empezar, yo no puse una vez, para mí no solo como, pero si no es el pez, por el corazón, tú me conozco, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso, eso no paso. La bonita, tu y el mundo loco, tu y mi cinturita, un monote y me venece con dinamita, acatiba como la reina, pero dice toda la noche, te quiere, ay, 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 en la mañana, pa' ir, ay, ay, y no sé, qué pasó conmigo después, creo que le traigo menos hacer. Recuerdo que tienen razón, pero tú me lo pides así, en la puerta de la cabeza, yo que te quiero son para ti, ahora mismo solo hay uno, pero si te hace feliz, sabes que esto no me confundo, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso. Here you are, It's on momie. You are now, it's on momie, you are now, father! Yo争ttel, mi cinturita, y si no me acuerdo no hago, let me Took you my turn?